Diálogos Metropolitanos, un programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados. Muy buenas noches, les damos la bienvenida a este encuentro semanal en el que hemos pactado una manera de relacionarnos. Conversamos, les presentamos una información clave y ustedes de distintas maneras hacen seguimiento a lo que estamos diciendo aquí en Diálogos Metropolitanos. Tenemos redes, tenemos Facebook Live, nos están viendo muchos desde distintas partes, no solamente del país, sino de otros países donde tenemos personas del Valle de Aburrá, de cualquiera de los 10 municipios, que están interesados en conocer qué está pasando con esta subregión, qué sucede con el Área Metropolitana y con las entidades invitadas que siempre tenemos en este espacio de diálogo. Estamos muy contentos de seguir en este diálogo conjunto. Hoy vamos a hablar de la gestión de los residuos sólidos. Un tema que tiene que ver con usted, conmigo y con todos, que no solo depende de la institucionalidad, sino que depende de la intimidad de la casa, de la intimidad, de la conciencia de cada uno de nosotros, qué recuperamos, qué reciclamos, qué reusamos, cómo separamos, cómo garantizamos que ese microespacio, esa pequeña república que habitamos, que es mi casa, mi barrio, mi vereda, mi urbanización, tenga realmente un buen manejo en la gestión de los residuos sólidos, o como lo hemos llamado, la basura, y que ha ido cambiando ese concepto, porque es que hoy los residuos sólidos tienen mucho poder y son muy importantes en las economías, en especial en una, que es la economía circular, de lo que también aquí vamos a conversar. Entonces, con esta motivación espero que se queden aquí en esta conversación también, y le doy la bienvenida a los invitados que aceptaron acompañarnos hoy, director, empresas varias, pues la subdirectora, por supuesto, a Codal, y también tenemos el representante de Resimed, enseguida los saludo a cada uno para que nos cuenten muy bien el papel trascendental que sus entidades están haciendo en este mundo de la gestión de los residuos sólidos. Bueno, Liliana, un saludo muy cordial para ti, a todo el equipo de Diálogos Metropolitanos, un abrazo para todos y todos nuestros televidentes, y muy contento de tocar este tema que es clave para el territorio. Nosotros vamos a hablar de cómo ya nuestra Junta Metropolitana aprobó la actualización de ese Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos con el Acuerdo 24 del 2018, y también expidió un acuerdo metropolitano para los residuos peligrosos. Vamos a hablar de ese contexto, vamos a hablar del aprovechamiento de los residuos y desechos de la construcción, vamos a hablar de temas que tienen que ver con la economía circular y con los recicladores y la dignidad de los recicladores en el desarrollo del ejercicio del reciclaje, cómo reducir, cómo reusar, cómo reutilizar, cómo reciclar, que son como los verbos rectores y ese es como el programa que vamos a tener en el día de hoy. Es meterle el cambio y a toda otra manera de pensar. Compromiso, porque hicimos un estudio y una plataforma que implementamos con Urban en Neafit y estamos mirando la capacidad de soporte del territorio. Esa capacidad de soporte demuestra que con este crecimiento acelerado que tenemos, cada vez tenemos más dificultad para el tratamiento de esos residuos sólidos y por eso, para avanzar en ese proceso, disminuimos muy fuertemente si construimos cultura ciudadana alrededor del aprovechamiento y la reutilización, de reusar, de reciclar. Bueno, y en ese tema, doctora María del Pilar, subdirectora ambiental, es clave que tengamos los datos. Hay una información muy útil, usted lo daba en la rueda de prensa, donde dice, venimos de una historia delicada y no podemos seguir generando tantos residuos. Sí, Lili, pues un suelo muy especial para todos. Y en efecto, como dices, pues lo más importante es que se tiene una línea base ya totalmente actualizada en nuestro plan integral de gestión de residuos sólidos, pero que ese plan lo tenemos que poner en marcha y que así como también hace 10, 12 años se hizo el plan y que por algunas razones, pues esas metas no se cumplieron a cabalidad, pues tenemos una nueva oportunidad y que ya el tiempo, como se decía esta mañana, se está cortando. Entonces, muy importante que sepamos, como dice el director, que existe un plan, que hay unas metas en el corto, en el mediano y en el largo plazo y que es deber de todos nosotros, pues apuntar y tener un compromiso, porque desde la casa, desde nuestro lugar de trabajo, desde donde nos desenvolvamos, pues podemos hacer una gestión de los residuos. También está con nosotros el doctor Jorge Lenin Urrego Ángel, gerente de Envarias, que ya hace parte del grupo EPM y quien viene trabajando mucho en todas esas líneas. Hay unos ejes claves que está liderando Envarias, preparándonos también para lo que viene, pero dándole respuesta al presente. Liliana, muchas gracias por permitirnos participar de este espacio que es tan importante para nosotros. Nosotros, como en varias, ese operador público histórico de la ciudad, obviamente nosotros somos, digamos, el eje operativo donde nos debemos integrar todos y donde llevamos un mensaje permanentemente de esa debida cultura, de esa debida gestión que tenemos que hacer todos, es una responsabilidad muy grande. En Envarias viene entonces presentándose a la ciudad, al ciudadano, con unas alternativas para poder precisamente asumir esa carta de navegación que tenemos, por ejemplo, en el plan regional, como la forma de contribuir a que ese metabolismo urbano sí pueda realmente darle salida desde el punto de vista ambiental a la cantidad de residuos que generamos. Y esto es una tarea que es de todos. ¿Y cómo vamos? Vamos bien. Ahora estábamos hablando que precisamente lo importante es que este tema hoy es un tema de agenda pública, es cierto, hace no muy pocos años, era un tema de quinta, de sexta, hoy en día todos los ciudadanos, todas las instituciones, el mundo político, el mundo del poder, el mundo empresarial, sabe que la gestión de los residuos es importante, creo que hay una conciencia mayor, vamos a ver que tenemos hoy muchas alternativas para que el ciudadano se sienta protagonista de esto. Y de esa operación, digamos, IRII también da cuenta el doctor Luis Aníbal Sepúlveda Villada, él es director de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental ACODAL Noroccidente, y en esto, doctor Luis Aníbal, usted ha insistido muchos años, o sea, llevamos bastante tiempo de usted desde ACODAL y desde su ejercicio como docente y como investigador insistiendo en poner este tema en la agenda principal y ha valido la pena. Con un paréntesis, Liliana, que ACODAL es el operador que nos acompaña a desarrollar todo el plan integral de gestión de residuos sólidos. Bueno, sí, buenas noches. Insistir, persistir en la tarea educativa es algo que no puede faltar. Son 20 años de manera específica, llevando un mensaje de esperanza, de compromiso, tratando de que la técnica esté al alcance de todos los ciudadanos, de que el tema de la ciencia es más cotidiano de lo que imaginamos, y que los residuos son para nosotros y para nosotros como gremio la forma más simple, más elemental, pero también la más valedera para hoy aportarle al planeta desde nuestra acción cotidiana en acciones que vamos a hablar hoy en esta noche, como son la separación y el aprovechamiento de los residuos. Ha valido la pena, 20 años... No son nada, pero son mucho. No son nada, pero vamos a dar resultados realmente. Estamos muy contentos, muy felices de que esto vaya transcurriendo de la manera como viene transcurriendo en el Valle de la Urra y en Colombia, por supuesto. Qué bueno ese mensaje que usted nos da de optimismo que vamos, porque a veces uno como que se angustia mucho, pero vamos avanzando. No, vamos avanzando. ¿Y usted qué tiene ese panorama? Vamos a poner más velocidad, pero vamos a avanzar mucho más rápido. Y también está con nosotros el doctor Leonardo Gómez Marín, director administrativo de la cooperativa Recimed, que tiene un trabajo conjunto con muchos asociados, con recuperadores o recicladores que le han puesto la vida a un ejercicio que parece que es novedoso en el mundo entero, no en otros países del mundo esto sucede y que en la región ha sido importante. Es un papel trascendental en ese aprendizaje de reciclar, de separar y también de darle un uso y ver que eso es dinero también. Claro que sí. Buenas noches, muchas gracias por la invitación que nos hacen. Yo hoy presto mi voz para representar un poco esa población que históricamente ha sido tan invisibilizada un poco en el país. Se habla que en Colombia hay cerca de 60 mil recicladores. Muchos. Valle de Aburrá podemos estar hablando de cerca de 6 mil recicladores entre todos los municipios. Y un poco se hablaba ahorita como la dimensión social de todo este tema, ¿cierto? Dimensión social, dimensión económica, efectivamente la cooperativa de recicladores de Medellín, Recimed, hija de todo un proceso de promoción desde el área metropolitana y la alcaldía de Medellín. Hoy próxima a cumplir 13 años también un poco en la persistencia, ¿cierto? Y en la búsqueda de unas mejores condiciones de vida para nuestros asociados. Y claro, queremos compartir con ustedes parte del trabajo en el que hoy estamos avanzando con esperanza de que se puede de alguna manera transformar y avanzar en el proceso, pero también conscientes de unas realidades hoy económicas y de mercado a las que no somos ajenos. Yo me acuerdo cuando nacieron y esto fue muy fuerte, era romper, era oficializar, era darle lugar a un montón de personas que por el rebusque lo tenían que hacer, que era como la única alternativa que tenían y que la alcaldía con el área metropolitana se pusieron en la tarea de juntémonos, dignifiquémonos. Es muy rico escuchar lo que ya van 13 años y que han ido creciendo y cambiando mucho en la manera de operar. 2005 es un proyecto que nace de una labor conjunta entre el área metropolitana, el municipio de Medellín y en Acodal, pues tuvimos la fortuna de formular todos los estudios y la factibilidad para que Reciben naciera. Varios de los que estamos aquí nos tocaron esas luchitas desde distintos lugares. Y también está por nosotras Paola Cardona, que es nuestra compañera periodista, investigadora del programa y que nos contará cómo, Paola, los televidentes que están ahí, que no pueden ver el programa ya, pero que lo pueden ver en otro momento, ¿qué hacen? Hola Liliana, un saludo especial para nuestros invitados, para todos los televidentes. Y pues sí, nosotros desde Diálogos Metropolitanos estamos haciendo también un diálogo digital, porque como complemento a esa señal que hacemos todos los miércoles y domingos, pues tenemos la oportunidad de que por medio de Facebook Live ustedes vean nuestra transmisión también, los miércoles a las 8 de la noche, pero también el programa en los canales de YouTube, del área metropolitana y de Telemedellín. Los invitamos también muy especialmente a que en Twitter, con la etiqueta numeral Diálogos Metropolitanos, ustedes nos compartan sus opiniones, las cuales también las estaremos nosotros enviando a nuestros invitados y a todas las entidades que están involucradas con este tema, los residuos sólidos. Bueno, y hace unos días se realizó en la ciudad, liderado por ACODAL, un encuentro sobre un seminario de residuos sólidos, allí estuvimos y tomamos los testimonios de personas claves que en el país están, digamos, marcando lineamientos para este tema. Queremos que ustedes lo conozcan para que aquí conversemos sobre ello. Y es muy bueno recuperar que un grupo de pensadores, de profesionales, de personas de gobierno no se sientan, a que este tema sea, como ya lo han mencionado, parte fundamental de la agenda pública. Veamos. Economía circular es un nuevo modelo de negocio donde se busca optimizar, por un lado, todo el uso de los recursos naturales, agua, energía, materia prima, y del otro lado, aprovechar y valorizar los residuos que se generan a través de todo el ciclo productivo. Buscamos generar mecanismos, nuevas políticas, nuevas normas, pero también incentivos que le permitan a las empresas y a las cadenas de valor ser mucho más eficientes en el uso de los recursos. Esto trae beneficios económicos por el lado de los costos, porque reduce costos a nivel de las empresas y desde el punto de vista ambiental, porque reduce la dependencia de los recursos y de alguna manera evita toda la disposición de los residuos sólidos, los vertimientos o las emisiones. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tiene por objetivo que cada vez llevemos menos de los residuos sólidos a los rellenos sanitarios. Para esto, lo que se está haciendo es poner un cobro a la disposición en los rellenos sanitarios y esos recaudos que se hagan de ese cobro se van a destinar a proyectos que permitan hacer tratamiento y aprovechamiento de residuos. Por ejemplo, proyectos de compostaje industrial, proyectos que permitan transformar el plástico en PET, y los municipios y los prestadores podrán aprovechar estos recursos para invertir en ese tipo de proyectos. Es muy importante también mencionar que los recicladores de oficio, las organizaciones de recicladores de oficio también van a poder acceder a estos recursos para convertirse en empresarios de los residuos sólidos. Basura Cero Basura Cero es una iniciativa mundial que ha venido trabajando todas las políticas tendientes a minimizar los residuos que llegan todos los días a los rellenos sanitarios, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Nosotros hemos venido promoviendo en el país cómo este tipo de, que llamamos basura, son realmente nutrientes, son muchas veces materias primas para diferentes procesos productivos. Es por eso que invitamos a toda la ciudadanía a que separen la fuente, el mejor residuo es el que no se genera. Podemos ser también parte del problema o parte de la solución. Bueno, hay una clave, ¿en qué parte estamos? ¿en el problema o en la solución? Ahí cada uno de quienes aceptaron compartir sus mensajes en el video nos dan unas claves, director. Yo quiero comenzar por el tema de la remuneración, digamos, al aprovechamiento, que es una clave que comienza a modificar el modelo, porque el modelo como venía terminaba beneficiando o remunerando al que termina llevando más toneladas a la disposición final, o sea, al relleno. Y el reciclaje o la disminución o el aprovechamiento y el tema de los orgánicos no se veía bien. Lo que ella establece es que ya la CRA estableció muy claramente, incluso Lenin puede hablar ahora en el tema de la factura, puede quedar claramente cómo, cuál es el valor de ese aprovechamiento, cómo comienza a remunerarse a esos recicladores. La corte fue muy insistente en el tema, incluso con un tema que se dio con el relleno de Doña Juana. La corte hizo un pronunciamiento muy claro sobre unas sentencias que ya habías pedido y quisieron meter a los recicladores como socios industriales. Y la corte dijo, no, no son socios industriales, lo que hay que hacer es dignificar el trabajo y ellos tienen derecho a ese trabajo con todas sus prestaciones y obviamente con toda su seguridad social. Pero aquí lo realmente valioso, entonces comienzan a aparecer unos recursos para que se comience a desarrollar toda esa cadena de aprovechamiento y comencemos a reducir lo que vamos a llevar a disposición final. Y ella lo dijo, va a comenzarse entonces a cobrar más. ¿Y qué más? Al que lleve más allá la disposición final va a tener que pagar. Y esos recursos van a ir a proyectos específicos que se van a desarrollar por los prestadores de los servicios, por los municipios, por los recicladores, por las autoridades ambientales. Sí, como dice el director, realmente un paso muy importante dio la institucionalidad colombiana con el modelo de aseo al permitir todo ese costo evitado que representa la actividad ambiental tan importante, por ejemplo las organizaciones de recuperadores, poder llevarlo a tarifa y entregarle esos residuos por ese trabajo que hacen, por ese costo que evitan de llevar toda esa cantidad de residuos, no solamente hasta praderas, sino los costos ambientales, económicos que tiene asociada esa actividad. Entonces ese es un primer paso. Muy importante remunerar la actividad al aprovechamiento, pero adicional, el otro incentivo al aprovechamiento que hablaba la funcionaria del ministerio es muy importante porque también nos va a meter en la lógica de que es que, mire, es efectivamente costoso contaminar. Cuando yo estoy generando residuos, yo estoy contaminando y se nos olvida eso. Y entonces va a haber otra fuente de recursos para financiar proyectos que nos puedan permitir aumentar las tasas de aprovechamiento. ¿Y eso qué va a significar? O sea, un poco lo que estaba diciendo el director, ¿quién más genera entonces y contamina más, entonces va a pagar más? Eso va a generar una conciencia clara en el ciudadano que debe generar menos residuos y que si está generando más residuos tiene que pagar por ellos, ¿cierto? Porque también, incluso Medellín es típico en esa historia de considerar que como tenemos un operador público y es bueno y es eficiente y es de la historia institucional de la ciudad, entonces las personas se desentienden, no, eso lo hacen varias y ya no, es que realmente a nivel mundial es claro que hay una responsabilidad del ciudadano en la gestión de esos residuos, incluso la invitación, miren cuál es la invitación hoy en día, no genera residuos. Es decir, el reto es tan grande que hasta los hábitos de consumo están replanteados como reto. Entonces, el Estado colombiano sí ha dado unos pasos muy importantes. Tenemos que complementar eso con otras actividades, con el ejercicio de otras competencias, pero vamos en la vía que es. Subdirectora. Es muy importante que Jorge también nos aclare porque el ciudadano que nos dice, pues yo hago el esfuerzo en mi casa de separar en la fuente que ha sido el discurso y el llamado que hemos hecho de tiempo atrás, pero finalmente qué pasa entonces con la recolección, ¿cierto? Y lo veíamos esta mañana que tenemos, debemos de tener al menos tres recipientes, uno para orgánicos, otro para reciclables y otro para ordinarios, pero entonces finalmente qué pasa con el carro recolector, quién se lleva qué. Entonces, ese llamado es el que el ciudadano seguramente está, o el televidente está esperando que también respondamos para que se motive, porque me gustó mucho lo que decía Luis Aníbal ahora, hay un tema de esperanza, hay un tema de que ya el gobierno nacional está estudiando unas políticas claras, entonces nosotros desde el día a día, desde nuestro quehacer cotidiano, cómo motivamos también al ciudadano a que lo haga desde su hogar o desde su institución educativa, desde su lugar de trabajo. Me sería bueno que Luis Aníbal complemente enseguida este tema porque tenemos una diferencia en el plan sobre los colores de los recipientes y de las bolsas. Ese es un tema que hay que hablar, lo estamos conversando con el gobierno nacional, sería bueno que Luis Aníbal lo hable, porque hasta ahora sacamos la campaña, pero no pudimos colocarle colores a los recipientes. Tenemos un visitante perruno por aquí, que acaba de entrar al estudio, bienvenido compañero, estamos conversando de residuos. ¿Quién quiere decirnos? Pues hay un tema de los colores que es fundamental, Jorge, y director. Desafortunadamente en Colombia hoy se está hablando con demasiados colores para el tema de la separación en las fuentes. Entonces el ciudadano entiende que hay que separar, el ciudadano entiende más de lo que creemos a veces las instituciones y los directivos, porque lo hemos visto en demasiados proyectos, especialmente en municipios pequeños, en el oriente, en el occidente lejano, cercano. Hay voluntad y hay decisión del ciudadano, no tengamos la menor duda. Hoy lo que se trata es darle un lenguaje claro, y el mensaje que estamos tratando de construir con el gobierno nacional es que haya tres colores que están ya descritos y establecidos en una resolución, la 0397, que está en vigencia a partir del 1 de enero del 2020. Entonces queremos anticipar las decisiones de esa resolución para que concordemos en tres colores, que son casi que universales. En el azul deben ir los reciclables, eso lo tiene ya mentalizado. ¿Esto qué es? ¿El cartón? Cartón, papel, vidrio, papel, metales, correcto. En el verde los orgánicos, correcto. ¿El residuo de la papa, de toda la cocina? Lo hacen prácticamente todos los estados en Estados Unidos, que son los países y ciudades que queremos emular, ¿cierto? San Francisco, ciudad líder en basura cero, tiene esos colores. Y en el negro o el gris, lo que hemos llamado ordinarios o no aprovechables, ¿correcto? ¿Qué son cuáles? Son tres colorcitos, muy fáciles de aprender, que tiene una asociación muy clara. El azul con nuestros recursos hídricos, el verde con nuestros bosques, y los grises oscuros con nuestras nubes, que son como las emulaciones que podríamos tener ahí para que no se olviden. ¿Y ahí va el papel higiénico que va ahí? Sí, ahí va lo que finalmente hoy no tiene valor, ¿cierto? En el color gris o negro, pues, como alternativa. Eso se va a construir, digamos, muy prontamente con el gobierno nacional. Y la idea es que eso sea un lenguaje nacional, no municipal ni regional, sino nacional. Ahí ahorraríamos una platica que nos sirve para los proyectos de aprovechamiento. Claro, doctor Jereleni, usted nos iba a complementar esto. Muy importante con el tema que motivaba a la subdirectora, de la inquietud del ciudadano de que una vez hace su ejercicio de separación en la fuente, ¿qué pasa con eso? Entonces, la historia típica o la frase típica es que todo se lo lleva el carro de embarazo para el relleno. Entonces, ojo que eso ya no es así, ¿cierto? Primero necesitamos un ciudadano muy actor, un ciudadano empoderado de su labor, que es precisamente el que está generando el residuo. Los residuos uno los genera en varias, partamos de eso. ¿Salen de la casa, salen de la empresa, salen de la institución? Nosotros estamos encargados de solucionar el problema, nosotros no generamos residuos. Cuando ven basura en las esquinas, nosotros no tiramos basura, nosotros al contrario, somos los que corregimos este problema. Entonces, hay un problema grande en Colombia, y es no solamente el tema ambiental, el impacto ambiental de una indebida gestión, sino que alrededor del mundo de los residuos hay unas poblaciones de recuperadores que por mandato de la Corte Constitucional, y luego esto se desarrolló en varias reglamentaciones, tenemos que considerar y respetar el rol que desempeñan una cantidad de familias que su vida depende realmente de la actividad de aprovechamiento, ¿cierto? Entonces, ojo, el ciudadano en Medellín hoy tiene un ejercicio muy organizado en la Comuna 14, donde efectivamente hay una ruta, la ruta reciclada en varias, que complementa las rutas de la recolección del residuo ordinario. Entonces, en esta ruta solamente se recibe el material aprovechable, de lo que hablaba ahora Aníbal, por ejemplo, de aquel recipiente azul, donde va el cartón, el vidrio, todas las fibras, los papeles, los metales, lo que es el reciclable como tal, ¿cierto? ¿Qué pasa con el resto de la ciudad? La Comuna 14 tiene la ruta recicla como un plan piloto para mostrarle a toda la institucionalidad un ejercicio y que todos aprendamos de ahí. ¿Y qué tal? ¿Cómo va eso? Vamos bien, lo que pasa es que nos está mostrando la realidad, lo que ahora mencionaba Leonardo, es que hay un mercado del residuo aprovechable, ¿cierto? Entonces, es un commodity que responde hoy la pelea económica que hay entre Estados Unidos y China, nos está impactando el mercado del cartón aprovechable acá en Medellín, ¿cierto? Entonces, eso hay que leerlo también, es en un contexto incluso hasta internacional y de economía internacional, ¿cierto? Ahora, el resto de la ciudad que no tiene el ejercicio organizado de la ruta recicla, ¿qué hacemos con el residuo? Pues simplemente, si usted como ciudadano, consciente de lo que pasa alrededor de su casa, se asoma en las noches, usted ve que hay una cantidad de personas realizando la actividad de aprovechamiento, muchos de los amigos de Resimed o de las tantas otras organizaciones. Nosotros hoy estamos llevando a tarifa casi el componente de aprovechamiento de casi 15 organizaciones de aprovechamiento como tal. O sea que hay unos gestores en cada uno de los barrios de la ciudad que están recibiendo ese material. Entonces, terminemos de hacer el ejercicio. Cuando separamos de manera juiciosa, entreguémoselo al recuperador y ese material nunca llegará al relleno sanitario. Doctor Leonardo. Sí, quería de pronto complementar un poco con las intervenciones anteriores y es como una perspectiva de tres, digamos, tareas que son fundamentales en el proceso. Hemos hablado históricamente del rol y la importancia de la sensibilización y la educación al ciudadano frente a conocer esos materiales y seguirá siendo fundamental y mantener de forma continua diferentes procesos de educación y sensibilización. Muchos, digamos, de las intervenciones, recuerda en este momento proyectos como Cambio Verde que hicimos con el área metropolitana que han generado una muy buena respuesta de la ciudadanía, tendrán que permanecer, ¿cierto? Un segundo elemento que es fundamental es la generación de unas condiciones apropiadas para que esa recolección se dé, ¿cierto? Porque también esa invisibilidad de los recicladores, se lo decía ahorita, doctor Jorge Lenin, que incluso muchos de nuestros asociados están desde las 11 de la noche, ¿cierto? Todos a la madrugada están trabajando antes que pase el vehículo recolector, ¿cierto? Todo ese proceso, digamos, tan invisible cada vez es más necesario y con la incursión en un esquema de prestación del servicio, en el caso, pues, digamos, de las organizaciones, nos lleva a ser cada vez más visibles, ¿cierto? Y en ejercicios similares al de la ruta reciclo, entonces, como organizaciones como la nuestra cada vez van mostrando un esquema, ¿cierto? Vehículo de recolección de ordinarios, vehículo de recolección en nuestro caso, ¿cierto? Y tendremos que irnos acercando hacia un lenguaje genérico, pero, por ejemplo, hablando de ruta verde, ¿cierto? Barrios como Belén, Guayabal, Simón Bolívar, hoy tienen, en esa misma frecuencia de los vehículos de recolección de ordinarios, el vehículo de recolección que pasa, digamos, haciendo ese refuerzo y evitando que el reciclador arrastre una carreta dos o tres horas y pueda aprovechar más material, ¿cierto? Y se le recoge al reciclador. Exactamente. Y un tercer elemento que es fundamental, que son las acciones de control, ¿cierto? Que obviamente, pues, nos lleva ya todo el ejercicio y un poco las preocupaciones que también hoy podemos tener frente a todo el proceso de implementación de un esquema como este. Pero, sin duda, vamos en ese mismo camino y esa articulación precisamente entre instituciones y prestadores nos va dando de alguna manera como ese alineamiento de que es factible y es posible avanzar de forma significativa. Doctor Aníbal. No, un poco como para resumirle al televidente, miren, definitivamente son tres tipos de recipientes, reciclables, orgánicos y no aprovechables u ordinarios, como hemos mencionado aquí. Entonces, el esquema es, el aprovechamiento es ya hoy un servicio público que debe tener un esquema empresarial con recicladores, con empresas públicas o empresas privadas que están surgiendo alrededor del esquema. ¿El aprovechamiento es todo lo reciclable? No, y también el orgánico. Y el orgánico, claro. Lo que pasa es que para el orgánico es un poquito más complejo, pero hay que decirlo. Hoy el Valle de la Burra tiene el indicador más alto del país, 6% de aprovechamiento de residuos orgánicos. ¿Cómo lo estamos haciendo? Gestión en urbanizaciones, centros comerciales, proyectos empresariales de aprovechamiento hoy, como lo tiene gestión de residuos ambientales que trata alrededor de 25 o 30 toneladas en el centro de compostaje del Huacal. Son proyectos muy significativos que hacen que hoy sea una realidad el incremento decidido del aprovechamiento de orgánicos. Pero necesitamos que sea el 35%. Necesitamos que sea el 35% de un potencial. Del 6 al 35%. Pero vamos a acelerar, esto cada vez se entiende mejor. Ustedes no se imaginan la cantidad de experiencias positivas, emocionantes que vemos todos los días, señoras, jóvenes, que llevan voluntariamente a algunos puntos que existen en la ciudad y en otros municipios como el Bello, como en Vigado, como en Sabaneta, voluntariamente llevan el residuo orgánico hasta ciertos sitios donde hay proyectos de aprovechamiento ya sea con propósitos de pequeñas economías o proyectos simplemente muy ecológicos, muy ambientales. La ruta entonces es incrementar orgánicos, seguir como vamos en reciclables y acelerar y bueno, que cada vez todo el mundo sepa que menos residuos estamos llevando a nuestro relleno sanitario. Bueno, aquí como ustedes ven es un tema del que tenemos que conversar mucho. Vamos a un corte y regresamos para que sigamos conversando. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué podemos hacer en la gestión de los residuos, los orgánicos, los recuperables, cada uno de ellos? Y sobre todo, ¿qué tarea le toca a usted también, que me está viendo allá? Estás viendo Diálogos Metropolitanos. El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional es un plan estratégico para la gestión de los residuos que está orientado en este momento a trabajar el tema de economía circular y el cumplimiento de todas las normativas correspondientes al tema. Todo desde el establecimiento de las metas nosotros llegamos a trabajar el tema de disminución en la generación de los residuos y que los residuos que se generan, los que sean aprovechables o que se puedan tratar, se traten para que al final lo que llegue a disposición sea la mínima cantidad. También como acorde a lo que estableció la ordenanza de basura cero de la gobernación. Entonces vamos muy vinculados con todo el tema, buscando siempre como priorizar el tema de la economía circular en todos los procesos. Es importante también resaltar que dentro de los programas que surgieron del PEGI regional, la priorización nos arrojó que el primer tema era el del aprovechamiento. O sea, que somos consecuentes en que hay necesidad de generar una conciencia ambiental en el tema de que hay que aprovechar y o tratar los residuos antes de pensar en su disposición. Está también el tema de la problemática de la disposición final de los residuos. Ese fue el segundo programa que arrojó. Y el tercero viene a ser la inclusión de los recicladores y todo el tema de dignificación. Son 12 programas que se contemplaron. Estos son los tres primeros que arrojó la priorización que se hizo. A nivel de la conciencia ciudadana en el tema de gestión de los residuos vamos avanzando, nos falta mucho, porque todavía vemos ciudadanos que arrojan residuos sólidos a las fuentes de agua, los arrojan a la calle, sacan sus residuos el día que no pasa la ruta. O sea, nos falta todavía mucho, pero sí hemos avanzado. Y en el tema de acercamiento y fortalecimiento como al reciclador y la dignificación hemos mejorado. Todavía nos falta mucho y por eso la entidad promueve proyectos a nivel de ese tipo para poder ir acercando cada vez más la ciudadanía al reciclador de su zona y hacer que esa labor sea cada vez más dignificada. Seguimos en este ejercicio de valorar y de revisar qué es todo lo que estamos logrando. Ahí ya nos contaron, vuelve y se insiste, el tema de la economía circular. Y ustedes dirán, bueno, ¿eso qué es? Es una economía que da vueltas. Pues no, es una economía que es lo que comienza y termina, todo se alimenta. Es decir, lo que para mí sobra es insumo o le sirve al otro para empezar un proceso. Y esto pasa en todo. A veces lo hemos visto con la alimentación. A alguien le sobran unas cáscaras, pero el otro dice que yo hago jabones con esas cáscaras o yo hago esencias con esas cáscaras. Tiene que ver mucho con eso. Es como lo que yo creo que no me sirve a mí, le está sirviendo a otro para iniciar un proceso productivo que es importante. Entonces, aquí tenemos más temas para avanzar. Usted, el director, su director había quedado como con un tema pendiente de lo que veníamos conversando frente a ese aprovechamiento y también esta dignificación del trabajo conjunto que estamos haciendo. Sí, nosotros tenemos una gran ventaja que incluso otros países del mundo seguramente no lo tienen, que es toda la parte social, ¿cierto? Esos recicladores, esas organizaciones. Entonces, como decía Jorge ahorita, pensarnos mucho como, bueno, qué estoy produciendo, qué estoy consumiendo, dónde estoy llevando mis residuos. Claro, desde que compro, desde que elijo. Exacto, por eso nosotros hoy lanzamos la campaña de consumo cuidado y es precisamente que nos revisemos mucho como personas, como ciudadanos, como familias, como instituciones y es qué estoy adquiriendo, qué hago con ese residuo. Incluso con el ministerio se ha pensado también y se ha trabajado mucho el consumidor reflexivo y es que antes de yo adquirir el producto, pensar qué estoy comprando, cuántas envolturas tiene, por ejemplo, un producto... Bueno, entrégueme los zapatos sin caja, yo no necesito las... Exacto, ahora, por ejemplo, con todo lo que se hace de las bolsas, eso genera una conciencia de que no todo lo tenemos que llevar en bolsa y que también tenemos unas organizaciones de recicladores. Entonces, con Jorge veníamos hablando y con Luis Aníbal, si en cada comuna o en cada barrio se identifica, por ejemplo, una señora que pueda hacer un aprovechamiento de residuos orgánicos y que sí le apuntemos a esa meta. Nosotros tenemos también otra característica y es que todavía hacemos jugos, por ejemplo. O sea, en otros países del mundo ya no hacen jugos porque ya compran el néctar. Entonces, pelar la papaya, pelar el mango, ¿cierto? Todavía tenemos esa cultura y hay que aprovechar eso, esos residuos orgánicos, pues, disponerlos adecuadamente y tener todo un trabajo de compostaje que también, entonces, articularlo, por ejemplo, con un plan siembra, como hablaba ahora la ingeniera Claudia, también nosotros todo este programa de Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos lo articulamos con Plan Quebradas. Entonces, cómo se conecta también un programa con otro en torno a la protección de los recursos naturales. Doctor Jorelén, yo he visto todo el trabajo que se ha hecho con los puntos limpios. ¿Cómo hemos ido reaccionando los ciudadanos? Yo lo vi, estuvo un mes ahí al frente en el Parque del Poblado y nos sirvió a los que estábamos trabajando por aquí y por esta zona cerquita, pero también ha rodado por toda la ciudad. Sí, uno ve que si al ciudadano le damos proximidad con la forma de que se sientan responsables, ellos reaccionan. Los puntos limpios y los puntos naranja que tienen varias permiten que toda esa cantidad de residuos que tienen un componente tóxico tan complejo que incluso caracterizan a ser hasta residuos peligrosos, una luminaria, una batería, medicamentos vencidos, aceites usados, aparatos eléctricos y electrónicos. Eso no tiene por qué llegar a un relleno sanitario, porque al final tenemos que hacerle un tratamiento que termina siendo más costoso. Entonces, retomando el planteamiento de la economía circular, es acondicionar varios puntos de la cadena en ese metabolismo urbano donde nosotros podamos decirle al ciudadano, vení que acá te podemos recibir esas luminarias, ese plomo que tienen, esas baterías, esos medicamentos vencidos, ese aceite, no viertas el aceite por el alcantarillado que es tan dañino para la ciudad como tal. Entonces, ha sido realmente muy satisfactorio para nosotros ver la reacción del ciudadano. Hoy tenemos ubicados cinco puntos naranjas. ¿Dónde están? Estamos en Laureles, estamos en Belén, estamos en El Poblado, en tres puntos diferentes, Provenza, Parque del Poblado, vamos ya a instalar uno nuevo en la UBA del Tesoro. Venimos con otros cuatro que ya van a estar en Boston. ¿En San Juan también hay uno? ¿En San Juan? En San Juan está el nodo principal, que es en San Juan entre Carabobo y Palacé. Allí entonces incluso pueden llevar otro tipo de residuos, por ejemplo, incluso las llantas, cosas tan complejas para nosotros para gestionar. Entonces, es la propuesta y la apuesta de en varias del operador público de la ciudad de trascender a la tradicional recolección de residuos, a la tradicional operación de disposición final, del barrido y de todos estos componentes urbanos de limpieza, a aportar formas para que la economía circular sí tenga realmente el escenario para realizarse. Entonces, allí las personas pueden llevar esa cantidad de residuos y entonces esos residuos, ¿qué hacemos? Nos articulamos con gestores especializados que saben, tienen tecnologías, para darle a eso el tratamiento que es y reincorporarlos. Entonces, por eso de ahí el concepto de economía circular. Y ahí se sacan materiales que sirven para otros aparatos y para otras actividades. Doctor Aníbal, el plan de gestión de residuos, el PEGIRS, que se hizo metropolitano, regional, que de alguna manera alimenta a los municipales para que se actualicen, también encontró que ustedes modelaron unas estaciones de clasificación y aprovechamiento, las ECA. Sí, el gobierno nacional para todo el tema de cómo aprovechar y estandarizar, digamos, una propuesta técnica, denominó estaciones de clasificación y aprovechamiento a los sitios donde se llevan todos estos residuos reciclables que anteriormente o hasta hoy se han llamado compraventas o centros de acopio. El concepto nuevo es que hayan en la ciudad, en la región, una gran cantidad de estaciones con unas características técnicas, urbanísticas, arquitectónicas, que se inserten de una manera armónica con el territorio. Son estéticas. Que no huelen maluco. Son funcionales. Exactamente. Es de una condición sanitaria, ambiental y también arquitectónica. Entonces, tienen que ser estéticamente hermosas para que la ciudadanía las acepte. Es el concepto que juntamos con todos los técnicos del área metropolitana y hay una propuesta entonces muy concreta. Son 28 estaciones de clasificación de reciclables para construir, operar y poner en funcionamiento en estos 12 años. En todo el Valle de Aburrá. Exacto. Son de 15 a 30 toneladas por día. Una red de estaciones pequeñas por todos los perímetros del Valle de Aburrá en barrios donde no acceden los sistemas de recolección porque no hay vías. 520 sistemas pequeños que se hacen en un área pequeña de 40 a 50 metros cuadrados. Y también propusimos 40 estaciones distribuidas en todo el territorio de aprovechamiento de residuos orgánicos o centros de tratamiento, lombricultura, biodigestión, compostaje y las demás técnicas o alternativas que vayan surgiendo. Toda esa red configuraría para el Valle de Aburrá con una inversión equivalente al 70% del valor del plan la mejor opción para generar empleo digno. Porque hay que decirlo, mire, hoy alrededor del aprovechamiento hay cerca de 9 mil empleos informales, directos, que son tres veces los empleos formales que tienen en los sistemas de asedio urbano y en el caso del Valle de Aburrá. Se transan hoy en compraventa, lo decía esta mañana, más de 50 mil millones de pesos. O sea, no es un asunto menor. Se mueve mucha plata. Hay una economía económica de dinero. Hay una economía ambiental que no se ve. Hay una economía social que no se ve. Y que estamos aprendiendo finalmente a darle valor. El ciudadano que comprenda cada vez mejor que es un mejor aporte al cambio climático en positivo, porque definitivamente el sujeto urbano tiene un compromiso con el presente y con el futuro de la humanidad. Leonardo. Sí, incluso me da pie de entrar al comentario de cuando se habla de empleos, un poco en esa perspectiva también de economía circular, empezar a hablar entre nosotros de empleos verdes, ¿cierto? Que es un tema un poco, nos suena un poco extraño, pero que sin duda, y el hecho de que el reciclaje entre a ser parte, digamos, del servicio público, el aprovechamiento, empieza a tener esa categoría, sin duda empieza a marcar un cambio importante en la formalización de la actividad, ¿cierto? De ahí que lo que hasta ahora hemos construido, cuando decimos que, aunque el camino todavía es culebrero, tiene unos aciertos y unos logros muy importantes, ¿cierto? Hoy, pues digamos, en la ciudad y en caso puntual de la cooperativa de recicladores de Medellín, se han reducido unos recursos que han permitido efectivamente mejorar el ingreso de nuestros asociados, cerca de un 15% del reciclador, gracias a ese recurso que hoy recibe del proceso, mejora, ¿cierto? Para llevarla a una cifra y un poco puntual, cerca de 250 mil pesos adicionales que recibe el reciclador con lo que se acerca mucho, digamos, a lo que puede ser un salario mínimo. Y la mortalidad de vida. Exactamente. Pero adicionalmente nos lleva a esas inversiones que demanda, digamos, pues un poco el proceso, porque entonces volvemos a que la posibilidad de acercarnos también a esas estaciones de clasificación pasa también un poco por cambiar esa imagen y esa percepción que siempre hemos tenido de las compraventas, las chatarrerías como, ¿cierto? Un espacio feo, desagradable, asociado, pues digamos, a ilegalidad y a la informalidad y como este reto que nos plantea, digamos, el aprovechamiento, nos pone como organizaciones en esa perspectiva de organizar cada vez más la forma de hacer las cosas y que en esa perspectiva, pues digamos, finalmente el usuario, que es el que percibe ese trabajo, esa calidad de ese servicio, pues de alguna manera lo vea reflejado en ese pago que está haciendo, digamos, hoy vía esa tarifa de aprovechamiento. Paola, nosotras hicimos una pregunta en Twitter, ¿qué nos dijeron? Bueno, Liliana, pues también le medimos la temperatura a los ciudadanos con esta pregunta, muy relacionado con lo que hemos hablado durante el programa. ¿Cuál es la mejor manera de contribuir con el manejo adecuado de las basuras? Les dimos cuatro opciones, generar menos basura, separar adecuadamente, apoyar el reciclaje o hacer compost, tuvimos 125 votos y pues tenemos un 49%, prácticamente la mitad, separar adecuadamente. Luego tenemos un 26% apoyar el reciclaje, 19% generar menos basura y finalmente un 6% hacer compost. Bueno, director, estamos conectados, o sea, es parte de la tarea. Sí, estamos conectados, estamos conectados con los conceptos que hemos visto de economía circular, de basura cero, estamos conectados con todo el tema de conciencia ciudadana, de que este es un problema de todos, esto no es un tema que simplemente que solucione el prestador de servicio público o la autoridad ambiental o el municipio. Y uno de esos temas con los que nosotros también le vamos a aportar a que el ciudadano esté más informado es la plataforma que vamos a implementar desde el propio plan. Es decir, así como hicimos la plataforma de la encuesta origen destino, que cualquier ciudadano puede entrar hoy y saber cómo se mueve por el Valle de la Burra, va a entrar hoy cualquier ciudadano y saber qué genera su barrio, qué genera su corregimiento, qué genera su municipio, cómo se está generando... ¿Es con un buen sistema de información? Es un buen sistema de información porque actualmente no existe, ese es uno de los puntos claves que hay que resaltar en este trabajo que es supremamente valioso. Y eso le va a permitir a cada territorio, a cada organización social, hacer también unos compromisos y unas metas y estarse verificando y estar haciendo un seguimiento. Metas desde diferentes rutas, desde aprovechamiento en orgánicos o en otros, desde el tema de cultura ciudadana, desde el reducir, rehusar, reutilizar, reciclar. Y creo que esa va a ser una parte clave de la estrategia. En pocos días, Aníbal, estaremos ya presentando esta plataforma que queremos que se use y que va a ser modelo además en Colombia para toda esta ruta que estamos implementando. Sí, que es muy importante también resaltar todo el trabajo que hicimos en residuos peligrosos. Y como se decía ahora, en el hogar también nosotros generamos o en nuestros sitios de trabajo las pilas, ¿cierto? Baterías plomoácidos, medicamentos vencidos, las luminarias, las llantas. Entonces, tenemos ya todo un acuerdo metropolitano aprobado por nuestra Junta de ese plan integral de residuos peligrosos con metas también hacia el año 2030. Que es muy importante, que antes no teníamos conciencia de esto. Entonces, llevábamos todos al cesto de la basura, todo mezclábamos. Y ya uno ve en los hogares que dice, bueno, ¿dónde pongo esta pila? Las vamos recogiendo y las llevamos al sitio. Los celulares o lo que llamamos los residuos eléctricos electrónicos, ya también hay gestores que hacen esa disposición y que hacen la valorización de ese recurso. Entonces, el toma de conciencia, o sea, que aprendamos que hay unos residuos que son peligrosos y que también ya tenemos esos sitios. Por ejemplo, las llantas, todo este trabajo se articula desde la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Ellos son los responsables de tener todo este control a nivel nacional. Pero ya en ese trabajo que venimos haciendo con el actual gobierno, pues van a tener aquí una persona en el Valle de Aburrá que nos ayude con toda la revisión de todos los puntos de residuos peligrosos, de lo que llamamos el postconsumo, donde hay una responsabilidad extendida del productor, o sea, el que hace, digamos, la llanta al producto y el distribuidor, pero obviamente cada persona que está utilizándolo. Entonces, si tenemos medicamentos vencidos, hay unas urnas especializadas para llevarlos, y así con cada uno de ellos. Y el otro punto ahí para agregar, Liliana, es el de los residuos y desechos de la construcción, que también es muy importante, los puntos que se van a desarrollar con todas las, digamos... Que hoy se recupera solo el 2% y hoy tenemos metas del 55%. Un potencial de... no, del 90% de lo que se genera, porque prácticamente casi todo sirve. En eso también hay que decirlo, el área metropolitana viene marcando pauta, y ya hoy tenemos una de las dos plantas que es meta, pues ya hay una en funcionamiento. Y hay todo un trabajo de construcción sostenible. Una planta de aprovechamiento. Los constructores tienen un convenio bellísimo con el área metropolitana a través de Camacol, en el cual hay un compromiso ya de buenas prácticas con todo el sector de la construcción, de tal manera que es un tema que también va en crecimiento, y ahí vamos a generar empleo potente, industria, innovación. Acabamos de firmar un convenio maravilloso entre Ecodex, Inesco y Pintuco, para sacar pinturas con base en lo que conocemos popularmente como el Icopor. Increíble, pues, el presidente de Pintuco haciéndole a través de las redes sociales propaganda a la economía circular y a los proyectos sostenibles de Pintuco con el Icopor para hacer pinturas. Todo ese modelo se va cerrando, por ejemplo, con la plataforma Borsi, que se trabaja, donde ya tenemos muy montado a la Andy, trabajando en todo el tema, y con el tema de emprendimiento sostenible metropolitano, que está trabajando precisamente en eso. Como vieron ustedes, aquí hay mucho de qué hablar, pero yo necesito ir a un corte. Vamos a un corte y regresamos para que conozcamos de qué se trata la campaña que hemos estado conversando, que se lanzó y en la que todas las entidades están unidas para que sea consumo cuidado. La campaña de residuos sólidos del área metropolitana busca principalmente generar una conciencia sobre lo que consumimos y los residuos que generamos, de manera que estos residuos puedan ser aprovechables. Vamos a tener todo un componente digital de redes sociales, vamos a tener infográficos, vamos a tener muchos videos pedagógicos donde la gente puede aprender cómo hacer la separación de residuos desde la fuente, qué son los residuos post-consumo y cómo se puede disponer estos residuos post-consumo y los residuos que son peligrosos, como las baterías de celulares, las filas que utilizamos para diferentes electrodomésticos, etc. El otro componente de la campaña es, como siempre, un componente de movilización social con que contamos en todas las campañas del área metropolitana. Vamos a ir a los 10 municipios, a las calles, a los colegios y a los diferentes establecimientos encargados de la labor del reciclaje, acompañados de las empresas de servicios públicos del Valle de Aburrá para enseñarle a la gente a hacer esa recolección y separación de residuos desde la fuente. Consumo cuidado viene en un doble sentido, es un doble mensaje. Consumo con cuidado, tengo cuidado con lo que consumo, con lo que realmente es necesario para mí, con lo que realmente, digamos, esto ya cumplió su ciclo o todavía no lo ha cumplido y lo puedo reutilizar o puedo entregarlo para que otras personas lo reutilicen. Y consumo cuidado es con sumo cuidado manejo mis residuos y manejo, digamos, toda esta basura que generamos. Bueno, tenemos consumo cuidado. ¿Qué hacemos, Leonardo, con ese cuidado? ¿Qué recomendación final usted quiere dar a los televidentes? Y en esa relación de vínculo, de amistad, ¿qué vamos día a día generando con los recicladores y los recuperadores? Sí, claro que sí. Y digamos que esta invitación y este cuidado un poco frente al consumo, pues, pasa precisamente por ese reconocimiento de estos actores que han estado históricamente dentro del proceso, que hoy de alguna manera siguen teniendo un rol, pues, fundamental y que en esa perspectiva es un complemento a toda la estrategia previa, digamos, de reducción en la generación de algunos residuos, ¿cierto? En ese sentido, entonces, se ratifica un poco que hay un compromiso, los recicladores hoy le están de alguna manera cumpliendo ese reto que el Estado planteó de organizarse de forma gradual, esa progresividad de cinco años, los recicladores están cumpliéndole un poco a ese reto. Es necesario sumar esfuerzos entre las diferentes entidades, los procesos, como decíamos ahorita, frente al control de esos fenómenos de la informalidad, pero que sin duda la ciudadanía, los ciudadanos van a encontrar en los recicladores un sujeto dispuesto a mejorar sus hábitos, sus procesos, digamos, de transformación y las organizaciones de recicladores se convierten, sin duda, en un aliado estratégico, pues, para toda la intervención que se viene buscando. Me quedamos menos 30 segundos para cada uno, doctor Aníbal, ¿usted qué quisiera decir? Bueno, el mensaje nuestro desde Acodal es que a las comunidades hay que confiarles, hay demasiadas evidencias de que la ciudadanía quiere hacer el trabajo, lo vienen haciendo maravilloso. Acodal recibe casi 30 metros cúbicos mensuales en botellas, llena una botella de amor, donde es un trabajo de detalle y ha sido, pues, como la evidencia de que la ciudadanía sí quiere y lo está haciendo. Puntos de entrega voluntaria me preguntaba la doctora María del Pilar. Están en Santa Lucía, en el barrio La Floresta, hay en Belén, alrededor de la Acción Comunal, hay en Bello, muy cerca del parque, con un proyecto que fue promovido por el área metropolitana. De tal manera que hoy la tarea es de los alcaldes, ya lo mencionábamos, un trabajo de coordinación, porque son los responsables. Ellos tienen que ayudarnos a moderar y a batutear, pues, como todas las intervenciones, para que esto sea un panorama completamente ordenado, donde la comunidad es uno de los actores, pero tenemos que ordenar también la institucionalidad y las inversiones, que es finalmente lo que la gente espera. Doctor Jorrelini. Mensaje sencillo, claro. Siéntase orgulloso de su ciudad, quiera su ciudad. ¿Y cómo lo hace? No nos saque basura, no nos saque residuos todos los días. Solamente el día que pasa el vehículo recolector por su vivienda. Y separe, separe y entréguelo a los recuperadores, para que este mundo no lo volvamos un caos ambiental. El mensaje es claro, quiera su ciudad, pero siéntase responsable. Y también hay multas para quien incumpla. Sí, ojo con eso, que el Código de Policía estableció ya multas para las diferentes conductas que trasgreden esa debida gestión. La policía ya lo está haciendo, es decir, le puede salir caro si no es coherente con querer su ciudad y sentirse orgulloso con ella. Doctora María Alpilar, que entendamos que somos en relación, entonces, desde mi hogar, desde mi sitio de trabajo, desde mi institución educativa, ¿cómo me relaciono yo con el recurso natural? En este caso, con los residuos sólidos, con el agua, con el aire, o sea, con cada uno de esos residuos, ¿qué estoy haciendo? ¿Y cómo puedo entonces potenciar una mejor gestión ambiental desde mi lugar, desde el lugar donde me desenvuelvo? Director. Bueno, Consumo Cuidado es la campaña que teníamos de Meditele Consumo Repotenciada y que fundamentalmente va dirigida a generar conciencia, que cada uno sepa qué compra, por qué lo compra, qué consume, cómo consume, cómo genera menos desperdicios, cómo genera menos residuos, cómo recicla, cómo todos participamos de la sostenibilidad de este territorio tan bello que es el área metropolitana. Los niños nos están exigiendo un papel crucial como adultos, es una gran tarea la que tenemos quienes nos estamos viendo de cuidar, y entonces tomemos decisiones en el consumo y cuidemos nuestro entorno, que es lo más valioso que hay para cada uno de nosotros y para la vida. Nos vemos en otro diálogo metropolitano y contamos con cada uno de ustedes. ¡Gracias!